Tener vivienda propia es una de las principales metas de las personas. Sin embargo, hay personas que prefieren construirla desde cero y así adaptarla a sus gustos, necesidades y sueños de la familia. Por esta razón ha llegado un nuevo proyecto llamado Quintas de Andalucía, con rápido y fácil acceso por toda la variante a tan solo un kilómetro de Andalucía. Contamos con una excelente vista, ambiente natural y muy tranquilo. Quintas de Andalucía, un proyecto ideal para hacer tus sueños realidad, porque tu tranquilidad no tiene precio. Contamos con lotes desde 500 metros cuadrados a 1.500 metros cuadrados. Disfruta de la comodidad de lo campestre a tan solo un paso de la ciudad. El proyecto Quintas de Andalucía cuenta con un ambiente seguro, natural e ideal para el desarrollo integral de tu familia y mascotas. Aprovecha al máximo compartir con tu familia y ser protagonista de un hogar bien cimentado. Por esta razón invierte en tu futuro, invierte en Quintas de Andalucía.